El juez es un socio de una empresa, con su madre posiblemente el juez es un socio de una misión personal. ¿A qué se puede deber esta sentencia que brinda la bajita? Al ejercicio de su poder soberano. Se debe a eso, a aquella especie de esta sentencia, según su última comisión. ¿Una pudo haber presión por parte de la sociedad en torno a este caso? Yo creo que la hubo la presión de los jueces sociales humanos, pero en derecho, hablando de un buen derecho, son medidas que son totalmente improcedentes. Vamos a analizar la decisión y a partir de ese análisis jurídico que se haga, tomaremos entonces las decisiones pertinentes. Muchísimas gracias.